Soy de las calles de Margarita Aquí el chino siempre rifa con la clica de Argentina hasta Califas Voy pa' arriba hasta la cima A todos mis rivales yo les paso por encima Yo soy el chino, represento a todos mis perros Callejeros con sus fierros, no hay miedo Viola, te tiro sin pistola Casilla en mi esquina, tú ya sabes que es la hora Izquierda, derecha, vas pa' la lona Saludos a mi primo Pileta y a mi zona Te prometo que a mi güero le voy a romper la boca Dale, dale, sáltate yo represento a mi familia Chino Maidana, chino Maidana Chino Maidana, chino Maidana Chino Maidana 1, 2, 3 y nos vemos mañana El Espíritu de Malenco, C-H-I-N-O, that's Chino, Maidana, no juegos, bandoleros, como Tego, argentino 100%, 1, 2, 3, left, right y hasta luego, Bronner felt the heat, now Mayweather feel the fuego, Mayo 3 voy a ganar, te lo prometo, soy el jefe de jefes, el mero mero, campeón numero uno, vamos a cambiar el cero, Chino, Maidana, 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 1, 2, 3 y nos vemos mañana, Chino, Maidana, Chino, Maidana, Chino, Maidana, Chino, Maidana, Chino, Maidana, Chino, Maidana, 1, 2, 3 y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!